¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Empezamos un nuevo juego para el canal que es Spiderman 2 Marvel Spiderman 2 La versión esta de Play 5 Que bueno, es la continuación de Marvel Spiderman 1 Y el Miles Morales se supone He estado esperando a que se fuera La canción del menú porque normalmente Hay cositas de copyright y todas estas cosas En Sony Quiero avisar un par de cosas Este juego salió hace ya uno o dos meses No me acuerdo Y la verdad es que no tenía mucho interés en él Porque el juego, los juegos de Playstation 5 Cuestan 70 euros u 80 euros Me parece una barbaridad Bastante importante Segundo, hay mucha gente que se ha quejado Por el tema de que hay Texto en lenguaje Texto y voces Hablando en lenguaje inclusivo Hay un montón de cosillas Relacionadas con el lenguaje inclusivo O incluso Temas de orientación sexual Que hay mucha gente que le puede Que le puede rechazar A mi sinceramente os lo voy a decir Me da totalmente igual No pienso quitar una sola voz Porque Tengo entendido que Aunque tu desactives Una radio Un podcast Lo que sea Hay otros personajes que están fuera de esas voces Que van a seguir hablando igual Así que Me da totalmente Lo mismo Voy a seguir poniéndolo El juego este Fue un regalo de cumpleaños No he podido jugarlo hasta ahora Porque no tenía ni el ordenador La Play no me estaba funcionando Tampoco bien Porque lo tengo todo cableado En base al ordenador Y bueno Quería haberlo grabado hace un rato Pero el juego de las narices Ha tardado más de una hora En instalarse A pesar de que va por un cable de red Que tiene un giga de velocidad Creo que tiene un giga O no 600 megas de velocidad Por segundo Es mucho Y aún así El juego ha dicho Que me peine Que va a tardar más Así que vamos a iniciarlo Y vamos a ver Que sale de aquí Actualiza el software Para poder usar Todas las funciones del juego Esta aplicación Me cago en todo Lleva más de una hora Y me lo podías haber puesto Hace una hora No Me lo tienes que poner Ahora La madre que te trajo Ahora tengo bastante menos tiempo De lo que podía haber tenido Porque esto Quería haber grabado A partir de las 11 y media 12 de la mañana Y yo me tengo que ir Antes de la una y media Porque tengo cosas que hacer Y me tengo que ir a trabajar Ahora De repente El juego decide Que es un buen momento Pedir una actualización Otra más Porque se ha actualizado Ya tres veces Esto me parece Un fallo bastante importante Y es que Estoy escuchando Estoy escuchando Vídeos Y podcast De otras personas Y es que lo dicen Es que antiguamente Tú iniciabas la consola Y le dabas a iniciar Y ya ibas sola Ya ibas sola Ya volaba Ahora no Ahora es Arrancó El arrancó la consola Tiene que Tiene que hacer Todas sus cositas Mirad si tiene 25 actualizaciones Porque Recordemos que Playstation tiene un catálogo De 15 juegos Y me vais a decir Lo que sea Pero 15 juegos Tienen Tienen el resto de juegos Una lista de juegos Que son horribles Que están mal hechos Que son juegos de nicho Que por muy potentes Y muy bonitos que sean No son buenos Ay perdón Y el resto de juegos Los juegos importantes Los que son los exclusivos Son 15 No hay más Es que Puedes tener la colección Con Vale No voy a decir con poco dinero Porque cuestan 80 euros Y me parece Aún así una burrada Pero Es que puedes tener Todos los juegos Y dejarla durante meses La consola Cogiendo polvo Porque es que no tienen Nada Entonces Esto me parece un fallo Muy importante Y esto no es de Spiderman Esto es de Playstation Pero bueno Playstation en general Porque esto yo empezaba Con la Playstation 3 Con la Playstation 2 no Porque no había actualizaciones Ahora Mirad todo esto Instalando el archivo De actualización Esto me pasa Por llevar desde No sé si septiembre O agosto Sin tocar la consola Porque Fue el último juego Que toqué Fue cuando toqué Por última vez El último juego Que fue el Final Fantasy 16 A lo peor Me he cambiado Y he reorganizado las pantallas Y ahora como no hay señal De Playstation 5 Hasta que la recupera Me cambia la propia fuente Sola La propia pantalla Decide cambiarse de fuente Por decir Es que no hay señal aquí Pero aquí sí Así que te la cambio yo Tengo que mirar Cómo ajustar eso Porque me toca Bastante la moral ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es reconstituyendo Reconstruyendo base de datos ¿Qué narices es esto? Siempre os quiero traer El contenido Con las imágenes Desde antes de empezar El juego Pero no por esto Os lo quería traer Por si salía Alguna cinemática especial Justo antes de poder Darle al start Y empezar a grabar Ay la leche Por favor ¿Me vais a dejar jugar A un videojuego Que me han regalado? Lo agradecería bastante ¿Puedo darle ya? Mira Por favor Déjame jugar Una menos cuarto Tengo 45 minutos Para jugar Gracias Sony Gracias Sony Por tamaña generosidad Y lo peor Que tengo que volver A hacer lo mismo Con otra consola Porque también tengo El Mario RPG Aquí a la espera Que ni lo he abierto Cuando lo tenga Que iniciar Me va a pasar Exactamente lo mismo Otro inicio Con otra actualización Porque seguro Que el juego Viene roto Un juego De hace más de 20 años Por cierto No he visto Nada de la historia Del juego Me han hecho Spoilers relacionados Con que aparece Venom Que Venom es jugable Y poco más No he visto nada más Partida nueva A la próxima dificultad A la próxima dificultad Valores por defecto De accesibilidad Ajustes populares Ajustes modificados Con más frecuencia Tamaño de subtítulos Estándar Yo creo que lo voy a poner En grande Porque la mayoría De la gente Ve los vídeos En el móvil Narración en lengua De signos No me hace falta Ahora mismo Prefiero poner los subtítulos Y que la gente Se entere Y que la gente Se entere bien Porque si ponemos El lenguaje de signos Va a ser peor Activa la narración De líneas subtituladas Con lengua de signos No nos va a hacer falta Vibración experiencial Invertir controles de vista No Apuntado automático Mejorado No Ayuda a la persecución No Desenfoque de movimiento No Granulado cinematográfico Bueno Si tú lo pones Ya está Vale Volver Ajustes visuales En rendimiento Modo de visualización En 120 hercios Yo no tengo una pantalla En 120 hercios Todos los ajustes Juego Todo lo espectacular Simplificar puzles No Ni de coña Velocidad No 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 Velocidad Juego al 100% Ayuda al balanceo No Ayuda Vale Esto me dijeron Que si lo ponías Al 0 Era muchísimo mejor Daño por caída Vamos a hacer una prueba Sí Menor velocidad En las esquinas No Curvatura del cable Telaña Sí Vale Y ahora ya Creo que ya tenemos Todo así Vamos a darle a la nueva partida Máxima dificultad ¿Te gustaría ver un resumen De lo que ha pasado Hasta el momento actual? Por si acaso Sí Miles Vale Piden que les cuente algo sobre mí Ahí tienes que venderte Es lo peor ¿Tienes algún consejo? Bueno Algo así Hola Soy Peter Parker Tengo 25 años Y estoy graduado en biofísica Estoy enamorado de una mujer genial Qué humilde Es la mejor periodista de la ciudad Claro Es la mejor E intento vivir según el ejemplo De la otra mujer más fantástica del mundo Mi tía May Qué humilde eres Bro Y hace un tiempo Me picó una araña radiactiva Que me dio superpoderes Eso no puedo ponerlo Oye Estoy improvisando sobre la marcha Uso mis poderes Para ayudar a esta ciudad Y detener a la gente Que la pone en peligro Como mi mentor El doctor Otto Octavius Un antiguo colega Le cerró el laboratorio Norman Osborn Y para vengarse Liberó un arma biológica Al final detuve al doctor Octavius Pero Pagué un alto precio Eso está muy bien Pero Yo no soy Peter Parker Exacto Recordemos que tengo que cambiar la música Por si tuviera copyright Como si estudias en la academia Brooklyn Visions ¿Qué más? Supongo que Algunas veces ayudo a mi madre con su trabajo en Harlem Ella es la concejala Y hay una chica que me gusta Es espectacular e inspiradora Es una de las mejores artistas de la ciudad Esta es la chica sordomuda que sale dos o tres veces en el Mainz Morales También me dio superpoderes una araña radiactiva que me pico Aprendí a ser Spiderman del original Pero a ser un héroe lo aprendí de mi padre Lo asesinó Martin Lee en el Atentado del ayuntamiento Lo bueno que hago cada día Es lo que mi padre me inculcó Pero es difícil Ni con superpoderes podemos salvar siempre a los que queremos Por más que lo intentemos Esto es el final del Mainz Morales Uno es alguien que nunca se rinde Y yo no lo voy a hacer No lo sé, tío No puedo hablar de mí Si no hablo de Spiderman Claro que sí Solo quieres ¿Por qué no haces otro monado? Vale, a ver si me dejan ya interactuar y cambio la música por si acaso Porque no sé si va a tener derechos de autor Es que el Mainz Morales empezaba ya directamente con una canción con derechos de autor Ajustes Sonido Modo medianoche Reduce el rango entre los sonidos más altos y los más bajos No disponible cuando El dispositivo de salida de audio son los auriculares Vale Potenciar las voces Es sí Modo streaming Es sí Uh, el mando suena también Antes de que se pongan a hablar Recordemos que el Spiderman 1 y el Miles Morales Me los hice al 100% con el logro de Platino en Playstation Así que voy a intentar conseguir lo mismo con este juego De Harry Osborn, ¿no? Lo que sea Tu hijo Si esto fracasa Déjame ir No fracasará Ya no me queda mucho tiempo Y me gustaría despedirme Yo no voy a perderte Nunca voy a permitir Que te marches Pero bueno Lo mismo no salió bien Acaba de pegar un petarazo y he visto Ciaza La parte de una imagen que no debía haberte creo Por algo tenemos campana Siéntense Han dicho algo demasiado rápido Y no me da tiempo a leerlo Recordemos que del anterior juego a este Le intentaron modificar un poco la cara a Peter Parker Y de hecho en el remake En el remaster del juego Lo han modificado para que se parezca un poquito más a Tom Holland ¿Vale? Buenos días, clase Hoy tenemos con nosotros a un nuevo profesor Hola Soy Quiero decir el señor Parker Y hoy tenemos mucha suerte Porque estamos en clase de física Y la física lo peta ¿Alguien sabe por qué los insectos y los pájaros y los reptiles pueden correr sobre el agua? Dos palabras Tensión superficial ¿Baño? De acuerdo La tensión superficial se basa en la cohesión De acuerdo En forma de ecuación La gamma Se puede calcular Como la fuerza ejercida en paralelo a la superficie de un líquido F Entre la longitud L De la línea sobre la que actúa la fuerza ¿Sabe alguien? Yo... Necesito tu ayuda Señor Morales ¿Verdad? ¿Seguro que no es algo que pueda gestionar solo? Estoy seguro Muy bien, clase Yo creo que la profesora El que sea La traductora de lenguaje de señas No es lo más correcto lo que está diciendo A lo mejor es verdad lo que está diciendo Pero bueno No sé, yo le he visto hacer ciertos gestos con la mano Que a lo mejor Yo que no entiendo lenguaje de signos Que debería ser obligatorio en todos los colegios Para mi opinión personal Esos signos no me parecen muy correctos Pero bueno A lo mejor es que soy un poquito mal pensado A ver si me acuerdo de los... De los movimientos De hecho está pegando ciertos pedazos de la lanza del juego Y está en poco rendimiento La directora Evan Que me odia por haber llegado tarde esta mañana Tío, te dije que no llegarás tarde No pasa nada Volveremos en nada y menos Mejor Tengo que revisar mi solicitud para la ONI con el orientador La verdad es que la movilidad se notaba Es una locura Ni la he empezado No Hay que volver a la ciudad Y ocuparse de marcos cuanto antes Se nota Se nota el hecho de que la movilidad se ha vuelto más fluida Y no llevo mucho Hola, MJ Eh, chicos Mejor os venís rapidito al centro Balanceándome por Brooklyn ¿Jameson te tiene en el terreno para el bugle? Aún no me creo que JJJ sea tu nuevo jefe La nueva dirección es lo más Lo meterás en vereda enseguida Oye, ¿qué pasa con Marco? Hace años que no nos enfrentamos Madre mía A ver, ¿cómo es el estilo de combate? Salentarios Vamos Mucha gente se va a estar pulsando R2 y L2 a la vez Para poder impulsar en modo catapulta Hubo mucha gente Que al principio es que yo me juro Que va a ser la leche Que se destruía el primer juego Y todo esto a lo loco Y luego no era verdad Luego simplemente es que había ciertos edificios Que para ciertos momentos se iba a destruir Y poco más ¡Cuidado! ¿Estás bien? ¡Sí! Creo que lo hemos encontrado ¡Marco! ¡Pues Piderman! ¡Ay! ¿Pero qué? ¿Ese es Sandman? De Mejota hablaba en serio Hay que ayudarlo antes de que le haga daño a alguien O a sí mismo ¡Ese brazo tiene peligro! Esta vez está muy perdido Tenemos que detenerlo ¡Y rápido! ¡A lo mejor tiene hambre! Deberíamos darle la merienda A lo mejor juegan esto con el Con las tragañas asistidas Y no sé qué No es lo más correcto Se está preparando, tío Sobre todo porque Acabo de empezar a jugar Pues devolvámosle esos escombros ¿Cuál es el plan? ¡Distráelo! ¡Tengo una idea! ¡Oh, mierda! Voy a hacer una cosita Porque es que esto lo estoy notando Y me parece bastante feo Eh... Velocidad de juego No sé qué No sé cuánto daño por caída Esto no es Eh... Cámara? No ¿Vídeo? Granulado cinematográfico Fuera Estoy notando con ciertos efectos Que me parecen feos Después de tantos años Prueba el yoga Parece que es más de milates ¿Eso creía? No he dicho que sea de las buenas Hoy tenía que ser un día normal Dar clase de física Tener conversaciones incómodas En la sala de profesores Por las escaleras ¡Vamos! ¡Sacernos! ¡Te tengo! ¡Spiderman! ¿Crees que puedes firmar este paquete? ¡Va para allá! Ya voy ¿Puedes balancearte? ¿Vin? No sé ¡Lo tengo! ¿Mini frío? ¿Eso es de frío? La sensibilidad del juego Afecta muchísimo He dejado al señor Mareos Pero me ha potado en el traje No es el único Shudman acaba de vomitar a algunos amiguitos ¿Pero qué? ¿Puede hacer eso? Al parecer Te necesito ya ¡Ay! Vale, recuerdo que la fecha hacía abajo Con la fecha hacía abajo podías curarte Disculpe, ¿quién es? Directora Evans Pues claro, directora... Todos los estudiantes han evacuado sus aulas ¿Dónde está usted? ¡Señor Parker! ¡Alguien! ¡Olvidé algo! ¡Dentro de cosas! ¿Qué ha sido eso? ¡Nada! ¡Pero bueno! L1, speeder andada Ataca y defiende Para recargar técnicas como la speeder andada Una vez recargadas por completo Pueden volver a utilizarse ¿Ha funcionado? Es decir, estaba volviendo ahora mismo Vuelva aquí y supervise a sus alumnos O ya verán ¡Eso no suena bien! Ya casi ¿Cómo lo llevas? Miles, ha llamado la directora Evans ¡Ay madre! ¿Me van a expulsar? Tú solo estás haciendo pellas Yo he abandonado a unos estudiantes en mitad de una emergencia La gracia... No sé qué es peor Recuerdo que en ciertos momentos de los juegos Te pedían hacer como combos de 100 golpes y cosas así Yo no he llegado a más de 35 hasta el momento Siempre he odiado ese nombre Sé que estás enfadado conmigo Esto no tiene que ver contigo ¡Déjame en paz! ¡Quiero ayudarte! La verdad que no sabía mucho que iban a hacer con este juego Porque escala un montón de enemigos en el... Un montón de villanos en el primero En el Miles Morales no, por ejemplo Porque tenía sus propios personajes Y hay que parecer a Miles, entiendo, ¿no? No le ha hecho hilo al reencuentro ¡Ya! No es que sea muy nostálgico Suéltame O te mataré No nos escucha Habrá que subir el volumen ¿Cómo? Odia el agua Ya tiene el hombro mojado Seguro que tampoco es un gran fan de la electricidad ¡Me la es la mente! Usa el golpe de telaraña Ah, aquí estamos con... ¡Ahora! ¡Sí que lo ha notado! ¡Pero necesitamos más agua! Le echaré telarañas y chispas a la vez Mientras tanto mantendré el flujo del agua Qué raro Me está sonando Que las telarañas suelen Desde el mando ¡Está aturdido! ¡Aprovecha ahora! ¡Madre mía! ¿Alguien ha pedido agua? Mezcla entre ¿Cómo? ¿Bajoneta? ¡Bajoneta! 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 La verdad es que te juro es muy bacana ¡No, no, no, no! ¿Bajoneta? ¡Estoy en ello! Creía que te había perdido No te vas a librar de mí Le toca a Ganky hacer su magia ¡Ganky! ¿Estás ahí? ¿Ganky? Es de locos Lo sé Pero oye Necesitamos una gran fuente de agua en Wall Street Déjame comprobar la red Cuídate, tío Y usted, señor Parker ¡Lo haré! Espera ¿Qué? ¿Sabe? Ganky lo sabe todo Además, antes en clase estábamos de lo más raro No debería enseñar en una escuela para superar a todos ¡Vamos! Tendrá el pronóstico de hoy, Spiderman Probabilidad de lluvia del 110 Lo tenemos donde queremos Chicos, el tanque de agua del edificio Madison nos servirá Son casi 40.000 litros Entendido Gracias, Ganky No deberíais haber venido, arañas ¿Aún crees que lo tenemos donde queremos? Quizá haya hablado demasiado pronto Y esquivado Y se está haciendo aún más grande ¡Tú sigas trepando! ¡Ya estamos cerca! ¡El tanque de agua! ¡Aaah! ¿Spiderman? Quería una vida normal Como todo el mundo Esta no es la forma, Marco Para alguien como yo Es la única forma Vale, han mantenido los controles Del juego normal Esa es tu barra de concentración Cúrate gastando una barra de concentración completa Llena la barra de concentración Atacando y defendiéndote Pero realmente Me merece la pena Cargar la barra de energía No para curarme Sino para ¡Uy! ¡Hitazos eléctricos! Esto es solo que los ejecutan ¿Dónde estás, Pete? ¡Vuelve aquí! ¡No salgas! Estará ocupado Vale Gracias por hacer una corta No hace de un día largo Si no llegamos al tanque de agua ¿Qué ha sido eso? ¿Generá concentración al atacar Y al esquivar de los enemigos? Sigue moviéndote, Miles Vale, te tenían que enseñar Que se puede pasar Por el pasadizo ¿Aún puedes tener una? ¿Esto? Es Ah, una luz Que me está enseñando El tutorial de cosas que me ha hecho Los remates son ataques devastadores Que cuestan al menos Una barra de concentración completa Ah, ya podría Marco limitarse A los castillitos de arena Mamá, ¿va todo bien? Estoy con Pete Lo sé Salís en todos los canales Voy al centro para ayudar A coordinar recursos Y suministros ¿Ganki te cubre en el instituto? Sí Pero luego tengo una reunión Con el orientador y la directora ¿Cree que estoy...? Escucha, puedo llamar a la directora Pero Nueva York te necesita ahora mismo Eres la mejor, mamá Y por favor, ten cuidado Te quiero, mijo Como dice mamá Nueva York depende de mí ¿Pero qué me está dando? Es que se te está cortándole todo el rato El combo Vamos Solo estás empeorando las cosas para ti, Marco Me da igual Ahí Recuerdo que los enemigos grandes gastaban dos barras de energía Ojalá pudiera hacer mi redacción de esto Las unis se me rifarían O se rifarían a Spiderman Ya ¡Ah, vale! El puño veneno no gasta barras de energía como antes Estaba intentando hacer una cosa que no era así Vale, para que os hagáis a la idea Que yo me estaba confundiendo En el Miles Morales las barras de puño de veneno este que lo llaman Gastaban una barra de energía Ahora ya no gastan barras de energía Está en el comando este como el de las super patas de Peter ¿Qué me ha perdido? ¡Está intentando comerme! ¡Démosle algo de beber! ¿Lo logramos? ¿No? ¡Pip! ¡Usa los juguetes nuevos! El parche de software del traje no era estable, pero... ¿Por intentarlo? ¡Las alarañas! ¡Vuelan! Esto aún no se ha acabado Marco está en la playa del Muelle 4 ¿Qué pasará si pilla toda esa arena? Vale, va prácticamente solo, ¿eh? ¡Creo que ya la tiene! ¡Te necesito aquí ya, Miles! Ya, lo estoy viendo Estoy detrás ¿Miles? ¡Miles! Vale, se puede esquivar, doctor, en el aire también Bueno, ¿en qué me acabo de meter? ¡Tienes que calmarte, Marco! ¡Hay gente inocente en peligro! Te preocupas por ellos Pero no por mí No escucharon a Marco Pero no ignorarán las almas Menos mal que ha dicho que no le gusta el nombre No me digas más A ver, esta administración no le deja trabajar Eh, no se me da igual ¿Alguna idea? La clase sigue en marcha Completa una barra de concentración completa para curarte o ejecutar un remate devastador ¿Clarse? La tormenta de Marco está generando muchísima electricidad ¿Qué le pasa a la tensión superficial de la arena si subes el voltaje? Pulgurita, como cuando electrocuté las miniaturas ¡Así mejor! Tú absorbe suficiente energía y yo se la dispararé ¿Quieres que me impacte un rayo? ¿Podrás con ello? Solo hay una forma de saberlo Me toca Vamos Tío Vas a apañar para redirigir un rayo ¿Cómo has dicho? Hay que sacar los rematees ¿Alguna vez con cuidado? No me dejan llorarme por cierto Ahí No recuerdo si había después formas de hacer que se regenerara más rápido a las telarañas Ahora o nunca, Spiderman ¡A moverse! ¿Por qué nos rendiste una vez? Porque prometimos proteger la ciudad No te puedes curar sin... Sin hasta completa la carga Eso puede ser un problema, ¿eh? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien Tengo arena en todas partes Ok Bueno, ha sido muy impactante Pero es que el juego ha ido solo ¡Ya! Marco, todo va a ir bien Igualito que el de la película de... De Tommy McQuadre Desde hace mucho tiempo Si quieres ayuda, solo tienes que pedirla Vosotros sois los que la necesitaréis Cuando vengan a acogeros Cogemos en el contesto castellano en argentino que os veo, ¿eh? Ah, este es el... Pantera 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 no No me acuerdo cómo se llamaba Era algo relacionado con... Con Pantera Que pardo, lepardo Una cosa así No soy yo muy fan de cómics Entonces tampoco os puedo decir Te has vuelto lento con la edad, Sergey Un destino que no compartirás Graeben ¡Clarado! Hace horas que te estoy acechando Y ni te has enterado Patético Os había pedido un igual Y esto es lo que me traes Señor A lo mejor Necesito otro coto de caza Están buscando cazar a los villanos Encended los fuegos La gran cacería comienza No estoy entendiendo muy bien el propósito de Graeben Pero bueno No estoy entendiendo muy bien el propósito de Graeben Completa tensión superficial El 1% de los jugadores lo tienen O que he completado el 1% de los logros No, pero está frita ¿Pit, ves esto? Un segundo, Miles Yo me encargo No pasará nada Sí, aquí igual ¡Eh, Ganky! Lo sé, lo sé Las comunicaciones de la ciudad han caído ¿Qué ocurre con las solicitudes que llegan? Se van a la cola, pero... Espera Voy a probar un apaño Recordemos que hicieron una aplicación para el móvil Antes de que se cayera la aplicación Vi que pedían ayuda en Liberty con Broadway Hicieron una aplicación para el móvil Para tener el... Voy para allá Va a tener todas las misiones Allá a mano Marco ¿Qué te ha pasado? La verdad es que iba con miedo, eh De Marco O sea que lo de Graeben Imagino que ya lo sabría Ahí está Ha pegado el salto del solo Te tengo ¡Aguanta! ¿Estás bien? Ahora sí Gracias Que era arena A 20 centímetros de altura Del suelo O 40 De momento esto va a ser un poquito el tutorial, eh El capítulo tutorial Ha funcionado Señor Parker Necesito ayuda para reiniciar la aplicación ¿Qué quieres? A alguien en la azotea del edificio de Worth con Lafayette ¿Cuál es el plan? La red de telecomunicaciones tardará horas en volver a funcionar Así que vamos a crear nuestra propia red Es un trabajo enorme ¿Desde cuándo planeas esto? Bueno, llevo soñando con ello desde séptimo Pero como dos minutos planeándolo en serio Se nota mucho lo de la sensibilidad al cero O sea, lo de la precisión al cero Y me mola el hecho de que haya nuevas animaciones para ir con la traraña Tiene que haber un lanzador por aquí ¿Qué es todo esto? Un estudio medioambiental de una nueva startup El lanzador es para sensores meteorológicos a gran altura ¿Y la startup nos ha dado permiso? Sí, he hablado con el jefe Un tío majo Estaba encantado de poder ayudar a Spiderman Espero que la información se la quede los tíos ¿Aún tienes esa impresora 3D en los lanzatelarañas? Necesito que imprimas una cosa Te he mandado los planos Los tengo ¿Los visos? ¿Os habéis venido arriba? No espiaremos a nadie, Ganky No, no, no Es consentido Los neoyorquinos mandan mensajes a la app Que se enruta por los drones Yo los llamo asistente multiusos Interred de guiado independiente ¿A-M-I-G-U-I? ¿Acabo de hacer una migi? ¿Así es? Ja, ja ¡Qué majo era en séptimo curso! La vimos a menú un pelín arriba Con el tema de la tecnología De, oye ¿Desde tus muñecas puedes imprimir en 3D un drone? Con su chip y su todo Bueno, ahora ¿Cómo hacemos que polio? Hay mucho tráfico de señales Así que intenta seguir el recorrido Que he marcado en el visor Nos dará una señal más clara Pero bueno ¿Tengo los cuatro al revés? Ajustes Controles No, no hay función para eso De las alarañas Vale Invertir arriba-abajo Entonces por qué el drone no funciona ¿Os dais cuenta que han conseguido Que la ciudad se convierta en una panda de chivatos? A ver, el menú de habilidades Espirando a nada A ver si me dejan subir de nivel Porque imagino que si hemos subido de nivel Nos tienen que enseñar más habilidades Esto no estaba antes Has subido de nivel Y has obtenido un punto de habilidad Puedes gastar los puntos de habilidad Para aprender nuevos ataques y movimientos Árbol de habilidades compartido Que contiene habilidades de los dos héroes Cada héroe tiene un árbol de habilidades único Ve al de Peter A seleccionar Espirar la tirazo Una habilidad de ataque Que levanta a los enemigos Desde el suelo Para el combate aéreo Gaste tu punto de habilidad Para adquirirla No me vas a dar otra opción O sea que me da igual Teníamos dos puntos ¿No? Me ha parecido Puntos de habilidad ¿Dónde están los puntos de habilidad que tengo? Puntos de habilidad cero Vale, vale Y Miles aún no está en nivel 1 Entiendo O eso Que los puntos de habilidad Solo se pueden gastar En uno de los personajes Ahí está Un aviso de delito Retroceded Vamos Venga Tenemos tiempo de sobra La pasma está ocupada con tanta área Ahora habían puesto así Y en la GTA Vamos a cargar todo Mantener el cuadrado Para realizar el incursorio Robando armas No pienso permitirlo Seguid el plan ¿A quién se le ocurrió Montar un club de armas en la ciudad? La araña está acabada Voy a iniciar una petición oficial Sustituir los clubes de armas Por algo mejor Remates aéreos Se puede hacer Perfecto Los elogios no le hacen daño a nadie Y son gratis Por ejemplo Que vienen cajas los puñetazos Así se hace No he notado que me haya dado Normalmente suele haber algún tipo de interfaz Que te lo marca Pues no es mala idea Menos armas Más elogios No puedes ganar Vamos Podemos con esto Podemos con esto Y por sacazo Me lo llevo Han aprovechado Que la ciudad Estaba llena 40 componentes ¿Para qué serán los componentes? Para mejorarnos Para mejorar las herramientas Supongo Artilugio Impide delitos Para obtener componentes Puedes usar los componentes Para potentes mejoras Gasta componentes Para adquirir El alzamiento Derrota enemigos Para tener la posibilidad De conseguir el uso Del artilugio Vale Suspende varios enemigos En aire Y los deja vulnerables A combos aires O tirones hacia abajo Ahora mismo Hemos gastado Los 40 ajustos Vale El lanzatelarañas El alzamiento R1 triángulo O sea L1 L1 es para Las habilidades Y R1 es para Los artilugios Quiero llevar a esos enemigos Hacia un sitio Para dejarnos vulnerables Al ataque a ese área Este era la hostia El atrapadaña Si no recuerdo mal Conmoción explosiva Esta era Una bomba de implosión Pero bueno Claro Nos tienen que poner El tutorial De cómo se utiliza Me daría pena Romper este coche Esta es el medio Si Es uno de mis superpoderes Eh Mi aplicación Sigue caída Lo sé Estoy intentando innovar Un momento Luego te llamo Ay no ¿Te habrá enfadado conmigo? El estrés a veces Se expresa como rabia Tú busca a la gente A la que ayudar Ahora eres tú El que parece enfadado No estoy enfadado Mike Solo concentrado Eso dice mi madre Siempre que está Enfadada Venga ya Me conoces desde hace Un montón ¿Cuándo me has visto Enfadado? Ah Déjame pensar Era una pregunta retórica Ya sé Aquella vez que jugamos A un juego de mesa En tu casa Y no dejabas de perder No estaba enfadado contigo Estaba enfadado Con el universo Vamos Y me han vuelto a hacer daño De alguna forma Que no he visto Desliza hacia la izquierda Para sacar la aplicación Se está compilando Creo que ya que estamos No nos vendría mal Una mejora Que no sea muy elaborado Basta con que puedan informarnos Desde luego Y mientras se actualiza Hay que ampliar la red Tampoco te pasa Si mucho Que no tengo mucho tiempo Ah vale Es mantener cuadrado No voy a hacer mucho más Voy a hacer Una misión más Y corto No me deja guardar ¿No? Oh sí Sí que me deja guardar Bueno voy a parar aquí Ahora mismo entonces Porque es que No me da tiempo Ya he dicho que iba a guardar Iba a jugar 45 minutos Y estoy jugando ya Más de 45 Espero que os haya gustado Este episodio Yo voy a seguir jugando Como un desquiciado Este juego Pero también quiero alternar A otros Y no dejar muchos atrás Espero que os haya gustado Este episodio Y si es así Nos vemos en el siguiente Chao